Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 10 de la mañana y seguimos aquí en Vive Valladolid en esta mañana de lunes un lunes pasado por agua un lunes gris pero que vamos a intentar animaros desde aquí desde Vive Valladolid desde los estudios de Vive Radio yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús antes de comenzar con estas dos próximas horas hasta las 12 os vamos a acompañar con muchos temas vamos a poner un repaso a los titulares de hoy con Diego Rivera en un día en el que precisamente el mal tiempo ha podido ser una de las causas del accidente de tráfico que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana en la A62 a la altura de Geria en el kilómetro 139 en sentido Salamanca se han visto implicados cinco vehículos en un accidente múltiple unos vehículos que han invadido el carril izquierdo parte del derecho por lo que la circulación evidentemente se ha visto resentida y el tráfico ha tenido que desviarse por el arcén eso ha causado importantes retenciones en la zona de unos 4 kilómetros aproximadamente esos atascos en la A62 entre Villamarciel y Simancas así que traten de evitar esa zona de la red provincial de carreteras debido al accidente de tráfico que se ha producido en torno a las 8 de la mañana en esa A62 en Geria más asuntos también de actualidad el ayuntamiento de Valladolid ha aprobado destinar 895.000 euros para la compra de tres barredoras y una baldeadora para el servicio municipal de limpieza de esta manera se renovará la fiota de vehículos que por su antigüedad está llegando al final de su vida útil algunos de estos vehículos tienen más de 12 años además con muchas horas de funcionamiento el plazo de entrega es de nueve meses desde la formalización del contrato y también en la actualidad municipal muy pendientes de la junta de portavoces que se está celebrando en el ayuntamiento de Valladolid desde las 9 y media de esta mañana y que va a decidir la fecha en la que se va a celebrar el pleno extraordinario que ha solicitado el partido socialista para debatir sobre las posibles responsabilidades políticas que puede haber en la gestión de las obras de la iglesia de la veracruz ya saben que ese desprendimiento de la cúpula de la iglesia se produjo el pasado 25 de junio y ahora el grupo socialista al igual que la fiscalía pide explicaciones sobre este asunto en una semana en la que en el ayuntamiento de Valladolid no solo se va a hablar de esas obras de la veracruz sino que también se va a hablar mucho de soterramientos sigue marcando la actualidad informativa en Valladolid este asunto y el jueves va a suceder una o va a tener lugar una reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid alta velocidad se va a hablar de diferentes asuntos pero evidentemente uno de los fundamentales de los centrales va a ser ese informe que la pasada semana presentaba el ayuntamiento de la capital el informe elaborado por la consultora Eficia y que ponía de manifiesto que el soterramiento mediante la técnica de muros pantalla era posible algo que fue rápidamente rebatido por parte del ministerio diciendo que no era ni mucho menos la solución más adecuada e incluso diciendo que era una falta de respeto ese informe a los técnicos de ADIF así que veremos cómo se desarrolla esa reunión del jueves un fin de semana que nos ha dejado también una manifestación con medio millar de vecinos y vecinas de Valladolid que se han sumado a los trabajadores de Bimbo se han concentrado para pedir que la empresa no cierre su planta en Valladolid los trabajadores han anunciado nueve jornadas de huelga a lo largo de este mes de octubre la primera va a tener lugar este miércoles a partir de las nueve menos cuarto de la noche en el turno de noche y se va a prolongar para los trabajadores de los turnos de mañana y de tarde el día 10 este jueves de octubre el resto de jornadas de huelga se van a celebrar a los días 16 y 17 de este mes y de manera ininterrumpida entre el 20 y el 25 de octubre cada una de estas jornadas está solicitada de manera individual para mantener abierta la opción de aflojar la presión sobre la empresa si los trabajadores ven un cambio de planteamiento por parte de Bimbo algo que por ahora no ha sucedido ya que la consejera de industria lamentaba que la empresa sigue teniendo muchas reticencias a sentarse a negociar con la junta y a ver esa oferta de un inversor que podría hacerse con la planta Vallisoletana son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que vamos a completar con la información meteorológica en un día que ya decimos nos trae tiempo de esa paciencia y alerta amarilla por lluvias en la provincia Juan Carlos Piña tiene toda la información Juan Carlos que tal buenos días buenos días este lunes en la provincia de Valladolid comenzamos una nueva semana lluviosa tenemos cielo nuboso con lluvias localmente moderadas y acompañadas de tormenta que pueden ser ocasionalmente fuertes y persistentes atención en la meseta de Valladolid porque se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas soplan vientos del suroeste con rachas fuertes y las temperaturas diurnas están en descenso podremos alcanzar máximas de 20 grados en Tordesillas 18 en Medina del Campo y 17 en Valladolid es una información de la Agencia Estatal de Meteorología muchas gracias Juan Carlos volveremos a hablar contigo a partir de las 11 de la mañana y también muchas gracias Diego bueno hemos estado escuchando yo he estado muy atenta a la tertulia deportiva de hoy muy feliz y muy agradable venís como el día sí 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 no sé si está más negro el día o el futuro de Valladolid en primera edición sí que lo sé realmente pero bueno el tiempo cambiará el tiempo cambia el tiempo yo que sé si no es mañana pasado y si no el rato pinta regular bueno que estamos en octubre todavía día 7 queda muchísimo por delante y tiene que llover si no llueve ahora pues mal asunto eso es así que bueno vamos a intentar poner un poco de color a este lunes gris un poco de alegría desde aquí desde la 99.9 de viverradio.es que otra cosa no pero nuestras redes sociales son coloridas sí como las que más sí 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 así que todos aquellos que todavía no nos sigan en instagram en facebook en twitter también en tiktok oye pues es momento de hacerlo porque si miramos al cielo está gris pero si miramos a la pantalla de los móviles entrando en nuestros perfiles están llenos de color y de alegría todos a buscar ese color porque vamos falta hace sí sí hoy mucha mucha falta eso es hay que buscarlo donde esté pues Diego que tengas un buen lunes y te escuchamos mañana a partir de las 8 venga hecho hasta mañana adiós Música Vive Valladolid con Lidia Vega. 10 y casi 9 minutos de la mañana y como decíamos hasta las 12 os vamos a acompañar desde aquí, desde Vive Valladolid en la 99.9 o a través de viveradio.es y vamos a intentar poner un poco de color a este lunes, un poco de alegría a este día tan gris y tan lluvioso. Vamos a empezar acercándonos a esos encuentros familiares que ya llevan celebrándose desde hace muchos años aquí en la provincia de Valladolid y que tienen como protagonistas el teatro familiar y que se diviertan los más pequeños, los más pequeños y también los mayores, que seguramente que se lo pasen igual que ellos. Vamos a acercarnos hasta los encuentros Te veo que vuelven a Valladolid en el próximo mes de noviembre, pero que tenemos que comprar las entradas ya porque ya están disponibles y vuelan, que lo sabemos. Vamos a hablar con Ana Gallego, co-coordinadora de los encuentros Te veo. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Vamos a intentar, Ana, poner un poco de alegría a este día que está muy gris, es un lunes muy feo, pero en el Teatro Calderón cada mes de noviembre con estos encuentros Te veo vuelven las risas, vuelve el color, así que vamos a trasladarnos nosotros a todas estas obras para disfrutar un poco más de este día y para que los más pequeños y sus familias se acerquen un año más. Pues con ellos contamos un año más y por eso, mira, ya llevamos 26 encuentros y en Valladolid llevamos ya 15 años porque antes estaban en Zamora con sede en el Teatro Calderón y bueno, con un éxito y con una repercusión tanto aquí en Valladolid como en la provincia como a nivel nacional, muy importante y por eso esta continuidad y así cada año en noviembre celebramos la fiesta del teatro en el Teatro Calderón. Bueno, toda esta fiesta tiene lugar en el espacio en el desván, en la sala Miguel de Libes y en la sala principal en estos tres enclaves del Teatro Calderón y durante esta edición, la número 26 ya, esas seis propuestas escénicas que llegan por delante, vamos a hacer un repaso a ellas. Perfecto. Empezamos el día 8 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde con Periferia Teatro, una compañía murciana que nos traen a Bobo, un espectáculo para niños a partir de tres años y público familiar. Es una compañía muy, muy, muy recomendable que viaja por todo el mundo con sus espectáculos para los públicos intermedios y siempre, siempre, siempre dibuja una sonrisa y crea una fascinación especial con todo lo que hace. El 9 de noviembre a las 11 y a las 12 y media tenemos dos oportunidades para subir al desván con los más pequeños de la casa con los bebés hasta cinco añitos, desde un año a cinco añitos, tenemos el espectáculo Toca Toca, esta vez con el Premio Nacional de Teatro Lorta, teatro que lo ganaron el año pasado. Es una compañía valenciana que también tiene una experiencia muy larga en el tiempo, es una compañía tan reconocida como para poseer este importante premio. Desde Cataluña a las seis de la tarde en la sala del IBEX, el sábado 9 de noviembre, tenemos Ana Roca con sueños pequeñitos. Ana nos va a contar unos cuentos muy, muy especiales y también para toda la familia. Y a las siete de la tarde va a invadir la magia, va a invadir el Teatro Calderón con Adrián Conde, que nos va a traer su premiado espectáculo Checkout. Esta sí que es para toda la familia porque es un mago que alguien ha decidido ponerle de maletero en un hotel y va a hacer las delicias de toda la familia con estas maletas tan mágicas. Y ya el domingo acabamos con dos importantes compañías de Castilla y León. En el desván, el domingo por la mañana, el domingo 10 de noviembre, tenemos a Margarito y Gía con dónde están los patitos. Ahí venga para todos los más pequeñitos. Y a las 12 de la mañana, en la sala del IBEX, tenemos a la compañía Pie Izquierdo. Y todo este recorrido, este fin de semana intenso, lo hemos abierto a la familia. Luego, entre semana, tenemos campañas escolares. Pero este festival es una fiesta porque, lo consideramos así, porque sea una fiesta para los espectadores, para que abran sus ojos y sus corazones y vayan al Teatro Calderón encantados y salgan entusiasmados. Seguro que es así. Ana, es verdad que todas estas obras, bueno, pues tienen el objetivo de entretener, de pasar un buen rato, tanto los pequeños como los mayores. Pero también hay algunas de las obras que tienen un fondo más didáctico también para reflexionar, para pensar, porque, por ejemplo, la primera obra, la que encontramos el viernes 8 de noviembre a las 7 de la tarde, con esa obra Bobo, habla de la llegada a una familia de un nuevo hermano, que a lo mejor es un problema que muchas de las familias, bueno, no es un problema, quiero decir, no, es una situación a la que se están enfrentando en algunas familias de Valladolid, que para los más pequeños sí que supone un pequeño conflicto. Efectivamente, el teatro siempre, siempre, casi siempre, y desde luego las compañías que nosotros, con las que nosotros contamos y que forman parte, todas ellas de la asociación Te veo, que la asociación, somos una asociación de 74 compañías de todo el país y todas ellas vienen avaladas por un recorrido previo, por una forma de trabajar tanto las temáticas como el dirigirse a los niños, como lo hacemos, como abordamos todos los trabajos, siempre intentamos, siempre, siempre, siempre intentamos ir un poquito más allá para que, bueno, para que los niños y los espectadores se salgan encantados porque han estado, como tú bien dices, entretenidos, 40 minutos o cerca de una hora, pero también se lleven, como en el caso del espectáculo Bobo, cositas para reflexionar, para ver que hay cosas, como decíamos, que son importantes, pero que se resuelven a veces de una forma más sencilla, como lo hacemos en la vida y, bueno, pues van dando pistas, ¿no?, para que las familias hablen con los niños, que van a ver el teatro y la verdad es que al final el teatro, además de tener ese componente de entretenimiento, también, también tiene un componente muy reflexivo y ya desde, ya desde las primeras edades, desde los primeros pasitos, lo que lo que hacemos las compañías, siempre tiene un porqué, porque además los niños suelen ir acompañados de, como hablábamos de este festival que es muy familiar, suelen venir acompañados por adultos a los que queremos también mandarles mensajes subliminales para que piensen que el niño o la niña con la que van al teatro tienen múltiples, diversas y muy grandes capacidades para entender lo que están viendo y para reflexionar sobre ello. Así que, bueno, ahí lo dejamos y por eso animamos a la gente a que vengan a ver espectáculos como este, que has señalado, porque se trabajan temáticas muy actuales, ¿no?, que están en las casas de muchas de estas familias que van a venir a vernos. Sobre todo esas pequeñas semillitas que cada espectáculo seguro que van sembrando en los más pequeños, que, como decías, Ana, pues sí, claro que se enteran de más de lo que creemos y es muy importante que, bueno, pues que una arte escénica como esta, de todos estos espectáculos, que les resulten familiares desde pequeñitos porque luego serán grandes espectadores cuando lleguen a ser adultos. Hablábamos de dos compañías de Castilla y León y una Valle y Soletana porque el domingo 10 de noviembre llegan tanto las compañías, bueno, Feliz Aterrizaje de Valladolid y Margarito y Cía de Burgos. Burgos, eso es. El espectáculo es donde están los patitos y, bueno, pues como decíamos, tiene sello Valle y Soletano, así que también apoyar a todas, por supuesto, pero el domingo por la mañana tenemos que estar todos. Claro que sí, claro que sí. Y vamos a hacer las delicias de la mayoría. Yo estoy convencida, por eso la permanencia de los encuentros y su continuidad en el tiempo y porque también es el pistoletazo de salida del teatro para los niños y las niñas en esta ciudad, una ciudad invadida de teatros y de teatro para todos los públicos. Y este festival es una de estas muestras de las ganas que hay en lo que entra, mira qué día hoy tan bueno para ir al teatro, ¿verdad? Para meterte en una sala que se apague la luz y que te cuenten una historia maravillosa. Es que son días perfectos, pero claro, también es una ciudad con mucha tradición, ¿no? Y hay muchas ganas de ir al teatro y de ir conociendo compañías y algunos las van siguiendo como otros siguen a los grandes músicos y hay situaciones muy bonitas en este sentido. Muy importante hacer cantera para que no se pierda esa tradición de teatro que tenemos en la provincia de Valladolid, que es verdad que nos gusta mucho, seguimos yendo y que no para el ritmo. Así que para todos aquellos que durante el mes de noviembre se quieran acercar al Teatro Calderón en estos encuentros TV o la XXVI edición, las entradas ya están disponibles tanto en la taquilla del teatro como en la página web. Y el precio más que accesible para todos. El precio es un único precio de 6 euros en la sala de Svan y me parece que 5,50 lo tienes ahí en el resto de los espacios. Sí, 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 los precios de las entradas están entre los 5,50 para el espectáculo de Bobos, Sueños Pequeñitos, Checkout y Feliz Aterrizaje y 6 euros para Toca Toca y Dónde Están Los Patitos. Correcto. Pues se pueden adquirir en las taquillas, como decíamos, del Teatro Calderón o si no, en tecalderón.com barra familiar. Ahí están todos estos espectáculos de esta XXVI edición de los Encuentros TVO que llegan a Valladolid un mes más, otro año más en noviembre y con muchísimas ganas por parte de todos los espectadores como seguramente de todos los organizadores. Efectivamente. Nos encanta ver los teatros llenos de gente y de gente con una sonrisa de oreja a oreja. Así es como tienen que estar. Pues Ana Gallego, co-coordinadora de los Encuentros TVO, muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid. A vosotros, gracias. ¡Buen lunes! ¡Buen lunes! Nos vemos en los teatros. Adiós, adiós. Adiós. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EF. Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia. Viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de Arroyo de la Encomienda. Infórmate en nuestras oficinas de Arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas. Y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar. Villavol, siempre al lado de las familias. Más información en villavol.es ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contraelcancer.es o enviando un bizum con el código 11244. Porque contigo el rosa es más que un color. Todos los lunes, desde las 8 y hasta las 9 de la noche, tienes una cita con el Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León. Durante 60 minutos disfrutarás de los grandes clásicos del Heavy Metal. Novedades, todos los temas de las bandas de nuestra tierra y la información sobre los eventos que se produzcan aquí en Castilla y León. Recuerda, todos los lunes, desde las 8 y hasta las 9 de la noche, Vive Metal, tu programa de Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Intia Reiga. ¡Gracias! 10 y 24 minutos de la mañana, casi, estamos llegando al 24 y nos vamos a acercar hasta el Museo de la Ciencia. El año pasado ya hablábamos de este concurso amateur de tapas, muy relacionados, por supuesto, con el mundo de la ciencia y afortunadamente ha llegado una segunda edición, estamos encantados de acercarnos de nuevo a ella. Llega el segundo concurso amateur de tapas con un toque de saber y este año además está muy relacionado con el cielo. Hoy no lo vemos porque está gris, pero con toda la astronomía que tenemos a nuestro alrededor nos puede inspirar para estas tapas. Nos vamos a acercar hasta el Museo de la Ciencia con Beatriz Gutiérrez, coordinadora de este programa. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Como decía, un concurso que llega por segunda edición y la verdad es que nosotros estamos contentos porque me acuerdo perfectamente cuando hablamos de esa primera edición el año pasado, a ver si hay suerte que la respuesta de los vallisoletanos se ha llegado el segundo año, es que la respuesta fue buenísima y vamos a por una segunda edición. Pues sí, la verdad es que el año pasado nos lanzamos a esta aventura porque Valladolid es la capital de la tapa. Hay un montón de concursos fantásticos, mundial, nacional, provincial y bueno, pues nosotros no íbamos a hacer menos. Nos hemos animado también y el año pasado hicimos la convocatoria relacionada, bueno, debido a que era el 20 aniversario de nuestro museo y lo hicimos un poco en homenaje al museo y las tapas tenían que estar relacionadas con los contenidos científicos de nuestro museo. Pero este año, pues visto el éxito que tuvo el año pasado, hemos decidido que lo vamos un poquito a limitar o a relacionar solamente con astronomía. Entonces, bueno, pues hay que echarle imaginación, ganas y nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Imaginación sobre todo hoy, ¿verdad? Porque no tenemos mucha posibilidad de ver el cielo, pero bueno, sí que sabemos otros días todo lo que hay, lo que nos puede inspirar. Es un concurso que está enfocado a familias. Sí, es dirigido a familias porque nos parecía que, bueno, pues nuestro público del museo es mayoritariamente familiar y bueno, pues sí que es verdad que es algo que puede ser muy divertido pensarlo entre toda la familia, el ver qué etapa hacemos, cómo lo hacemos, bueno, pues el tener ahí un rato en familia y bueno, pues pueden participar entre dos y cuatro personas pertenecientes a la misma familia que tengan domicilio aquí en Valladolid o en la provincia y entre las que debe de haber como mínimo un mayor de 18 para que coordine un poquito todo, toda la actuación. Bueno, nos podemos apuntar ya, nos podemos inscribir desde el día 2 de octubre hasta el 4 de noviembre. Todavía tenemos días por delante. ¿Y qué es lo que tenemos que presentar? No sé si ya tenemos que haber pensado esa etapa, si ya la tenemos que haber hecho en casa. ¿Cómo formalizamos esa inscripción? Bueno, lo que tenemos que hacer es enviar la ficha que tenemos en la página web en la que vienen todos los ingredientes, el proceso de elaboración y una foto con alta resolución de la etapa que queremos presentar. Y luego en la final, que es aquí en el museo, en el laboratorio, será en el mes de noviembre porque lo incluimos siempre dentro de la programación de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, que es a finales de noviembre. Y entonces, bueno, pues será un sábado para que todo el mundo pueda venir y lo que tendrán que hacer es traer la etapa prácticamente terminada y luego aquí ya terminarla, porque nosotros ya, bueno, pues con la ficha ya sabemos en qué consiste esa etapa. ¿Y quién va a ser el jurado? Pues el jurado va a estar formado por, como el año pasado, con tres cocineros profesionales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de aquí de Valladolid y, bueno, y un representante de aquí del museo. ¿Y los premios para las familias? Pues los premios consisten en la etapa ganadora, será una tarjeta regalo por valor de 500 euros, que podrán canjear en el Corte Inglés, y la segunda etapa o la finalista tendrá un carnet de familia amiga del museo y un lote de publicaciones de aquí del museo. Me da a mí, Beatriz, que va a haber muchos platos con forma de estrella. No sé por qué. Puede ser, puede ser. Pero bueno, si lo piensas, hay muchas más cosas relacionadas con astronomía que pueden servir de inspiración. No solo las estrellas, pero sí es probable. Es que es como un recurso fácil. Sí, luego además queda muy bonito porque, bueno, pues la gente le echa imaginación a la presentación, como el año pasado. Y, bueno, pues la verdad es que son tapas muy bonitas y muy apetecibles. Fue esa final con todos los finalistas que ya llegaron a celebrar en esa semana de la Ciencia de Castilla y León. ¿Qué tal fue la final? ¿Lo pasasteis todos muy bien, me imagino? Pues sí, la final la verdad es que fue muy divertida y elaboraron, ya terminaron de elaborar sus tapas las familias finalistas en el laboratorio, que tenemos un laboratorio pues muy grande, donde se puede con todo tipo de facilidades para que lo puedan terminar. Y luego, bueno, pues nada, el jurado ya decidió y bueno, y se hizo la entrega de premios ese mismo día aquí en el auditorio del museo. Y, bueno, pues este año será parecido. Bueno, pues esa fase final va a tener lugar, como decía Beatriz, en el mes de noviembre, durante la Semana de la Ciencia de Castilla y León. Va a haber un jurado formado por cocineros profesionales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y también un representante del Museo de la Ciencia, que se va a valorar tanto la originalidad de las tapas como, por supuesto, su relación con la astronomía, que es el tema de este año, elaborar platos relacionados con la astronomía y que estén ricos. Pues sí, también eso es muy importante, que estén ricos. No solamente se come con los ojos, sino también, claro, se degusta y se prueban y tienen que estar ricos. En eso, pues bueno, la verdad es que la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería colabora con nosotros y nos ayuda mucho. Y vienen profesionales que saben muy bien cómo tiene que ser una tapa, cómo tiene que estar elaborada, el sabor, en fin, ellos saben mucho de eso. Eso es, bueno, para aquellos que estén escuchando y que digan, pues yo quiero presentarme, ya estoy pensando en la tapa que voy a elaborar, puede ser una receta de tapa caliente o fría con tres ingredientes básicos y cinco ingredientes de aliño como máximo. Así que, bueno, hay que dejar volar la imaginación, pero con un límite. Exactamente, sí, sí, tienen que estar, bueno, pues un poco para que todas las personas concurran en las mismas condiciones. Por eso hemos puesto un límite. Claro, bueno, y sobre todo que participen, que tengan un papel principal los niños o ese adulto que represente al equipo. Bueno, la verdad es que es un equipo, o sea, ahí participan todos, pero sí que es muy curioso ver cómo los niños participan muchísimo. Concretamente me estoy acordando del año pasado de la familia ganadora, que era una mamá con una niña pequeñita, y la niña, vamos, hizo casi todo o muchísimo. O sea, que sí, sí, ayudan mucho, ayudan mucho. Claro que sí, es verdad que se están acercando mucho a la cocina, lo vemos en diferentes concursos, que a los niños también les llama mucho la atención. Y si además también lo unimos a la ciencia, cumplimos con doble objetivo, ¿no, Beatriz? Pues sí, porque, bueno, es una forma también de estrechar lazos con nuestro museo, con la cultura científica y con todo lo que tiene que ver con los contenidos científicos de nuestro museo, que, bueno, ellos, como también lo visitan muchísimas familias y muchísimos escolares, pues saben todo lo que tenemos aquí. Y, bueno, pues también así es más fácil de relacionar. Bueno, yo ya me estaba imaginando mi tapa ahora mismo, ¿eh? Sí. Sí. Pues nada. Porque, claro, también podemos, decía lo de las estrellas, que es muy recurrente, pero a los planetas también. Y una croqueta tiene una forma de planeta que te sale sola. Claro que sí, pues nada, yo te animo a que te presentes y animar a todos los que nos están escuchando para que se animen, porque es que es verdad, nunca se sabe. A lo mejor uno piensa, uy, qué difícil o tal. No, no, no es tan difícil. Y por intentarlo, pues tampoco se pierde nada. Eso es, eso es. Lo importante es pasar un buen ratito en familia. Sí que tienen que ser, porque, por ejemplo, iba a decir yo, si me tengo que inscribir tendría que alquilar a algún sobrino, pero tienen que ser de alguna, tienen que pertenecer a una misma familia. Sí, pero un sobrino, perfectamente. Ah, vale, pensé que tenía que ser un núcleo familiar, del mismo domicilio, nada. No, 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 de la misma familia, de la misma familia. Ah, vale. Abuelos con nietos, tíos con sobrinos, padres con hijos, cualquier vínculo familiar. Ah, genial. Genial, bueno, entonces acabamos de abrir ya mucho más. Ahora ya sí que ya están todos los oyentes pensando en sus tapas para inscribirse en este segundo concurso amateur de tapas con un toque de saber. Están las bases completas en la página web del Museo de la Ciencia, que es museocienciaballadolid.es y para inscribiros un correo electrónico en participaciencia.fmcba.org, que es de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.org. Participaciencia.fmcba.org. Podemos encontrar este correo electrónico seguramente en la página web del Museo de la Ciencia, que a lo mejor lo hemos dicho muy rápido y no nos ha dado tiempo a apuntarlo. Espero que os lleguen muchísimos planetas, muchísimas estrellas, muchísimos cometas, que sean todos ellos comestibles y que estén ricos. Muchísimas gracias y nada, animaros a todos a que os presentéis. Pues ahí os daremos. Muchas gracias. Buena mañana, Beatriz. Gracias a vosotros. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 10 y 35 minutos de la mañana y continuamos haciendo repaso a muchas actividades que están disponibles y que tenemos encima de la mesa para disfrutar de estos meses de otoño. Pues nos vamos a acercar en esta ocasión a la segunda edición de Vaya Noche 2024 y también de Vaya Tarde para jóvenes entre 11 y 14 años y también entre, bueno, ya un poquito mayores hasta los 30. Son muchas actividades, vienen con novedades, han empezado este sábado y se van a desarrollar hasta el día 31 de diciembre. Vamos a hacer un repaso a todas ellas con Alfonso Martín, coordinador del programa Vaya Tarde y Vaya Noche. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Lidia. Bueno, estamos hablando de 120 actividades con apoyo de más de 40 colectivos y asociaciones juveniles. Cada vez que hablamos, Alfonso, hay más y más. Sí, la verdad es que es increíble. Todo el mundo quiere colaborar con esta iniciativa que al final es muy buena para los jóvenes, para Valladolid y sobre todo pues que es una alternativa de ocio real. Eso es, unas alternativas de ocio que están enfocadas a todos los gustos. Vamos a hacer un repaso a ambos programas porque Vaya Tarde, como decíamos, está dirigido a jóvenes entre 11 y 14 años y ya Vaya Noche de 14 a 30. Empezamos por los más jovencitos. Han comenzado este sábado en la plaza de Portugalete con danzas urbanas, pero cada sábado de aquí hasta el 21 de noviembre hay muchísimas actividades y de todo tipo. Vamos a hacer hincapié en tus favoritas, Alfonso, a ver si puedes elegir. Uf, la verdad es que me lo pones complicado. Nosotros casi todas las ediciones las comenzamos con... intentamos meter muchas novedades. Porque al final de Valladolid es un ocio vivo, un ocio muy activo y mis favoritas muchas veces son las novedades, pero por una cuestión de que generan ese gusanillo de, ay, gustará, no gustará, la verdad es que siempre gustan y siempre, bueno, es una manera de conocer nuevas entidades que están colaborando con nosotros y sobre todo mis favoritas prácticamente siempre son las novedades. ¿Que en este caso vienen? Con muchísimo cariño. Pues en este caso, mira, va a compartir con nosotros, escenario por así decirlo, la Federación de Béisbol de Valladolid, que recientemente ha habido un club que se ha quedado campeón de España. Y va a compartir con nosotros en los campos de fútbol, nosotros de Dinilla, tanto el fin de semana del 19 como el del 26, pues una actividad de iniciación al béisbol. Esa me ha parecido muy chula. Otra que la colaboración, la verdad es que nos ha costado bastante, pero la verdad es que en cuanto se lo hemos dicho, pues se seguirán dicho para adelante, que es el taller de drones. Vamos a tener un taller de drones con la policía municipal, contándonos un poco, pues, legislación, por dónde se puede volar, cómo se puede volar, qué se puede hacer con ellos y demás. Nos parece bastante interesante. Luego, sí que es cierto que hay ciertos colectivos que, por ejemplo, además de hacer unos escape room, pues nos hacen otra serie de juegos que ellos hacen habitualmente. En este caso, pues hay un escape room que se llama The Key, que nos hace una historieta que se llama Pixel Games, que es el suelo lleno de cuadraditos de colores y tú vas pisando unos, otros, que no te pillen, que, bueno, lo que es una iniciativa colaborativa. Y, bueno, esto, luego tenemos nuestros amigos de Lima, que tienen una modalidad ahora, que es un sable láser, pues como si fuera Star Wars, y te enseñan la técnica para poder hacer un enfrentamiento. Eso son las cosas, te hablaría de muchísimas más, pero, bueno, ya las estamos haciendo de manera habitual. Hubo de rubik, puller, patinaje, ya de airtrack, bueno, mil historias, porque la verdad es que son cientos de actividades y, sobre todo, que están hechas, pues, con mucha ilusión y pensando en los jóvenes, sobre todo, que son nuestros grandes aliados. Eso es, sí. Sin ellos, al final, bueno, pues, quedarían cojas todas estas actividades. Hablamos mucho aquí en Vive Valladolid de todos esos rodajes que estamos viendo en la ciudad durante estas últimas semanas. Hay series que están desarrolladas íntegramente en Valladolid y vosotros también os vais a acercar, todos los jóvenes, a una de ellas, porque el próximo sábado hay una ruta de Memento Mori. Sí, la verdad es que el próximo sábado tenemos, junto con la oficina de turismo, una actividad que es la ruta teatralizada de Memento Mori, que se desarrolla en los escenarios donde se realiza la serie. Pero, bueno, también hemos desarrollado en Valladolid el Voy a pasármelo bien, pues, también hemos hecho esa ruta teatralizada. La verdad es que con la oficina de turismo tenemos una relación excelente. Tan pronto visitamos también el planetario, como tenemos pasos en bus, como subimos a la torre de la catedral y hacemos un fotowalk. La verdad es que las actividades son muchísimas. Yo he invitado a todo el mundo a que venga y, sobre todo, cada promoción en vallanoche.es. Vaya. Yo estaba haciendo repaso a las actividades y me he dado cuenta, Alfonso, que ya me he pasado, me paso solo por un año, ¿eh? Pero ya me he pasado de la edad límite porque es que estaba seleccionando cuáles serían mis favoritas. Tú has hecho repaso, a ti te ha costado más, pero, por ejemplo, para aquellos que no lo hayan hecho, en la plaza de Portugalet el sábado 26 de octubre vais a subir a la torre de la catedral, que es algo que, a lo mejor, muchos vallisoletanos no hemos hecho todavía y que tiene que estar en la lista de pendientes de todos. El tema de customizar está como totalmente en auge. Haz tus propias de todo, porque ya se puede hacer de todo. Entonces, customiza tu lienzo, customiza tu neceser. Todos esos talleres de DIY son muy, muy interesantes. Bueno, sobre todo lo que intentamos hacer es un poco economía circular. Nosotros muchas veces tenemos prendas en casa que nos cansamos de ellas, nos aburrimos, y esto es una manera de hacerles una segunda vida. Sobre todo, tener un detalle con alguien. Insistimos también, pues este programa, como es tan largo, llegamos hasta diciembre, que puedas crear tú, tu amigo invisible, que creas tú, que sin querer, pues si alguien te regala algo hecho por sí mismo, pues en estas horas que estamos, pues es como que tiene un doble... Sí, un valor añadido, ¿no? Sí, claro. Luego, es que las cosas... Mira, ahora también estamos... Es la primera vez que vamos a acercarnos a la Escuela Internacional de Cocina. Vamos a estar haciendo diferentes temáticas. Por ejemplo, una temática que es food trucks, comida de food trucks, pero lo hacemos en la Escuela Internacional de Cocina. Diferentes croquetas hechas en la Escuela Internacional de Cocina. Luego, en los espacios jóvenes tenemos un montón de actividades también y, sobre todo, tenemos actividades que aunan a muchos colectivos, de juegos de mesa, de rol, de... Bueno, de muchas cosas. Yo invito a todo el mundo a que hable de Vaya Noche y por lo menos que vea un poco todo lo que hay, porque Vaya Noche no solamente es que puedas participar o no, siento lo de la edad, pero, sobre todo, seguro que a ti te hace clic y dices, anda, pues mira, esto de Paul Dance no puede ir con Vaya Noche, pero sí que me puedo acercar a ver a nuestros amigos de Paul Dance Valladolid y probarlo un día. O me puedo acercar a hacer circo con nuestros amigos de Filato. Esos sitios están abiertos. Nosotros realmente lo que hacemos es hacer una promoción de todas las alternativas que hay en la ciudad para disfrutar los fines de semana. Hombre, es que, la verdad, jóvenes entre 11 y 30 años son actividades gratuitas. Los demás ya nos podemos acercar a disfrutar de ellas y estamos encantados de pagar la mensualidad o la trimestral, dependiendo de cómo vaya, pero es que son oportunidades y pueden acercarse todos ellos de manera gratuita. Eso, la verdad, es que es un regalo. Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta, muchísimas veces, que cuando eres adolescente no tienes tanto poder adquisitivo como cuando ya es un poquito más mayor. Más mayor y dices, anda, pues ¿por qué no hay para mí? Pues porque ya tienes un poco más de poder adquisitivo. Es simplemente una cuestión de, bueno, de generar hábitos saludables, simplemente. Eso es, porque son actividades que entretienen muchísimo, que van a estar durante X tiempo, lo que dure la actividad, bueno, pues aprendiendo nuevos oficios, acercándose a lo mejor a la cocina, que si muchos no lo han hecho tienen esta oportunidad. Y los más pequeños también, bueno, los más pequeños desde 11 hasta 14 años, vaya tarde, porque las actividades se desarrollan un poquito más pronto, ¿no? Sí, las actividades de vaya tarde son un poquito antes. Sí que es cierto que tienes muchas actividades que hay que esperar un poquito a que seas más mayor. Por ejemplo, tenemos actividades, lo que tiene vaya noche es que hay muchas cosas que son muy impactantes. Por ejemplo, meterte en una botella, en una botella, perdón, en una piscina con una botella y hacer buceo, y dices, bueno, pues impasa. Y la primera vez que lo haces, dices, un bautismo de buceo, pues es muy chulo. Igual que defensa personal, dices, bueno, pues también lo tienes para vaya tarde y para vaya noche. Sí que es cierto que vaya tarde tiene muchas tendencias muy buenas, como puede ser, por ejemplo, tenemos una actividad de K-pop. K-pop en vaya tarde funciona muy bien. ¿Qué es el K-pop, Alfonso? Como veamos en japonés, con coreografías, es una pasada. O sea que, bueno, sí que es cierto que vaya tarde es un poquito antes, y sí que es cierto que es un sal 14. La verdad es que las plazas de vaya tarde están un poquito más limitadas, y tenemos a la gente como loca cada vez que sacamos las inscripciones, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que pruebe y que lo haga. Eso es. Pues, ¿cómo hacemos para inscribirnos? Pues todas las actividades tienes que inscribirte en vallanoche.es. La verdad es que tenemos unas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, que funcionan muy bien y la gente está muy pendiente. Pero luego lo que canaliza todas las actividades es vallanoche.es, tú te apuntas ahí, y luego nosotros pues te mandamos la confirmación a través de WhatsApp. ¿Son grupos muy reducidos? No, lo que intentamos es que no sean reducidos porque, sobre todo, lo más importante es que llegue a todo el mundo la actividad. Lo único que sí que es cierto es que, por ejemplo, un taller de DJ que hacemos en la Escuela Índigo, pues no podemos llegar a más de 15 personas a la vez. ¿Es reducido? Bueno, intentamos que se haga más veces en el tiempo. Lo que pasa es que, si abarcamos mucha gente en un taller de DJ, no estamos dando oportunidad a otra serie de cosas. Intentamos que sea el máximo de personas las que pasen por vallanoche. Sí que es cierto que hemos logrado, hasta lo que era de año, llegar en torno a las 24.000 personas. Y, bueno, sí que es cierto que hay muchas actividades que tienen inscripción, pero, sobre todo, sí que es cierto que ahora mismo hay plazas prácticamente en todo. Está abierto octubre, el mes de noviembre no abriremos las inscripciones hasta finales de octubre. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de esa página web vallanoche.es. Ahí están todas las actividades explicadas con todos los horarios, que la verdad es que son muchas y a lo largo de diferentes días, porque durante un mismo sábado podemos participar en varias. Y, oye, tenemos el día ya hecho y disfrutando mucho. Actividades para jóvenes desde 11 a 14 años en Valla Tarde, desde este pasado sábado ya hasta el día 21 de diciembre. Y también entre 14 y 30 años, ocio para participar en Valla Noche. Todas ellas en vallanoche.es, gratuitas para disfrutar. De verdad, recomiendo que entren en el programa porque llega esta segunda edición de este año y que cada vez nos acercamos. Hablamos con Alfonso y hay más y más actividades, novedades, diferentes alternativas y que los jóvenes de Valladolid se sigan acercando, ¿verdad? Pues claro, Lidia. Tiene que ser así. Eso es, que no falten y a seguir disfrutando. Pues Alfonso Martín, coordinador del programa Valla Noche, muchas gracias por atendernos una vez más en Vive Valladolid. Y nada, a seguir pasándotelo bien. Yo no sé si tú participas en alguna. Bueno, la verdad es que la ruta es de patines. Ahora estamos, cada vez que hacemos una ruta por Valladolid, gracias a la policía que nos acompaña, llegamos a 200, casi 300 personas y esas están un poco más abiertas a todo el mundo. Ah, bueno, pues se da lo que nos quede la ruta de patines a nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Buena mañana. Brinda, buena semana. Adiós. Vive Radio Valladolid en el 99.2 de TQFM. Porque contigo, el rosa es más que un color. Litera Donationis, donación de la Villa del Fresno el Viejo el 18, 19 y 20 de octubre. Vive un fin de semana medieval en Fresno el Viejo. Recreación histórica, feria medieval, torneo medieval, novena edición del Pincho de la Reina y mucho más. El fin de semana del 18 al 20 de octubre tienes la cita medieval en Fresno el Viejo. Todos los lunes, desde las 8 y hasta las 9 de la noche, tienes una cita con el Heavy Metal aquí, en Vive Radio Castilla y León. Durante 60 minutos disfrutarás de los grandes clásicos del Heavy Metal. Novedades, todos los temas de las bandas de nuestra tierra y la información sobre los eventos que se produzcan aquí, en Castilla y León. Recuerda, todos los lunes, desde las 8 y hasta las 9 de la noche, Vive Metal, tu programa de Heavy Metal aquí, en Vive Radio Castilla y León. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Estamos a 10 minutos de llegar a las 11 de la mañana, pero antes nos vamos a acercar a Valladolid para todos. Esta asociación ha puesto en marcha un concurso para que empresas del sector turístico de Valladolid compitan por ser el recurso más accesible de la ciudad y así sensibilizar a la población sobre la importancia de que haya espacios diseñados para todas las personas. Nos vamos a acercar hasta la asociación Valladolid para todos con Judith Degano, técnico de comunicación. Buenos días, Judith. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, estas empresas del sector turístico de Valladolid están compitiendo por ser el recurso más accesible de la ciudad. Lo han hecho durante estos días pasados, a finales del mes de septiembre, pero más o menos ya conocemos cuáles son esos establecimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya tenemos de hecho al ganador, al recurso turístico más votado por los Valladolid que ha resultado ser las Cortas de Blas. Las Cortas de Blas. Efectivamente. Le siguen, además, bastante cerquita el restaurante Entre Tierras y el restaurante Voilá. La verdad es que ha sido una competición bastante disputada, pero, bueno, al final sí que se lo ha llevado la granja escuela situada en Villalba de los Alcores. Eso es, la granja escuela y albergue de las Cortas de Blas, que está situada en Villalba de los Alcores. ¿Y qué le hace diferente para que haya sido el recurso turístico más accesible? Bueno, pues aquí la verdad es que hemos querido dar voz también, como ya he indicado, a los propios vallitoletanos. Son ellos los que han decidido votarlo como el recurso turístico más accesible. Y, bueno, nosotros al final, siempre en nuestra página, en Valladolid para todos. Sí que es cierto que, con todos los recursos que tenemos, pues ahí sí que tenemos todas las características con las que cuentan y demás. Pero, bueno, como ya se puede ver, esto era más de la opinión y mi propia experiencia de las personas que vivimos aquí, en la provincia de Valladolid. Y, sobre todo, personas que también pertenezcan a la asociación y que se hayan encontrado lugares a los que han ido y que hayan dicho, qué fácil me lo están poniendo, qué bien, qué accesible está. Y que, oye, quieras valorarlo de alguna manera. Pues esta era una oportunidad, votar en este concurso. Claro, eso es. Este, de hecho, era nuestro objetivo, pues reconocer los espacios y actividades que han implementado esas medidas para garantizar que todas las personas con esa discapacidad puedan tener y disfrutar su tiempo de ocio y promover la inclusión en general. ¿Se han presentado muchos establecimientos a este concurso? ¿Cuál, perdono? ¿Se han presentado muchos establecimientos, muchos recursos turísticos de la provincia a esta edición, a este concurso? Claro, pues un poco nosotros la mecánica que decidimos seguir pues es contar con todos esos recursos que se pueden encontrar en nuestra página web, que precisamente no son pocos. Y a partir de ellos hicimos una primera votación en la que era popular y todo el mundo podía votar por el establecimiento o empresa que consideraba más accesible y quedaron finalistas diez. Y de esta última votación final, pues ya ha sido de la que ha resultado ganador, pues como hemos visto, las Cortas de Blas. Judith, según nos acercamos a vuestra asociación, habéis llevado a cabo este concurso, pero vamos a hablar de vuestra actividad en el día a día. ¿Cuál es vuestro objetivo y vuestro trabajo diario? Pues bueno, nosotros tenemos el compromiso de impulsar los recursos turísticos locales, tanto de Valladolid Ciudad como de la provincia, y promocionar a las empresas del sector todas las experiencias, actividades y demás que realmente potencian y garantizan un turismo de calidad y sostenible en Valladolid. Y que, pues eso, también es apto para todas las personas. ¿Y queda mucho por hacer en nuestra provincia? ¿O en qué ranking podríamos colocarnos? Pues a ver, la verdad es que, obviamente, hay que ser sinceros y reconocer que nos queda aún mucho trabajo por hacer. Sí que es cierto que cada vez son más las empresas más sensibilizadas y concienciadas con todo este tema de la accesibilidad y también por parte de las, vamos, de las, pues el ayuntamiento, la diputación, todo el tema de, pues sí, asociaciones y en las administraciones. ¿Y el sector turístico también está sufriendo un gran cambio positivo? Sí, 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 sí. Como ya digo, de verdad, que cada vez son más las empresas y, pues, actividades, dependencias y demás que se hacen accesibles. Pero, bueno, poco a poco. ¿Y el transporte? Pues transporte, bueno, nosotros sí que es cierto que no nos especializamos en ello, o sea, nosotros sí que somos más de lo que tenemos aquí ya, pero, bueno, sí que el transporte depende de cuál. Ya, pero que también se podría mejorar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En el turismo cualquier cosa todavía es mejorable, sí, eso sí que es cierto. Bueno, estamos hablando sobre todo de estas empresas dentro del sector turístico de la provincia de Valladolid y su conexión y su preocupación por la accesibilidad. Pero a nivel particular, a nivel de los valles soletanos, ¿también habéis notado ese cambio? Sí, yo realmente creo que sí. Que cada vez también somos las más personas a nivel particular que estamos concienciadas y sensibilizadas al respecto. Y, vamos, al final, pues, esto también se ve con iniciativas, pues, por ejemplo, como la que hemos tenido nosotros con este concurso, en la que, pues, muchas personas han participado, han querido ser parte y dar voz también a este concurso, con lo cual hace que llegue a cada vez más gente y cada vez más gente, a su vez, pues, sea, pues, conscienciada y sensibilizada al respecto. También, bueno, es una motivación para las empresas, pues, en esta ocasión ya hay un ganador, las Cortas de Blas. Bueno, pues, en próximas ediciones, probablemente que haya más empresas que se apunten al concurso, pero porque en su día a día ya se preocupan por la accesibilidad, que al final es el objetivo y es la importancia tanto de vuestra asociación como de proyectos como este. Pues, Judith Degano, técnico de comunicación de Valladolid, para todos, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y seguiremos atentos. Gracias a vosotros. Seguiremos atentos a la próxima edición y a todos los programas que tengáis activos desde la asociación. Muchísimas gracias. Un saludo. Otro para ti, Judith. Muchas gracias. Buena mañana. Igual. ¡Gracias! Qué importante es la accesibilidad que todos podamos disfrutar de los recursos turísticos, de esos espacios diseñados en diferentes puntos de nuestra provincia, también que podamos llegar a ellos. Pues nosotros estamos a puntito de cruzar la franja de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Vive Valladolid en este lunes 7 de octubre y hasta las 12 mucho más contenido relacionado como siempre con Valladolid y con la provincia. Aquí en la 99.9 o llévanos a través de viveradio.es Eliges la emisora de Valladolid y te acompañamos allá donde tú vayas. ¡Gracias!